Escándalo en Boiro, en Acoruña, por la amenaza del presidente de la empresa Rianxeira a sus mil empleados. Les ha dicho que o votan y hacen campaña por el PP en ese municipio donde tiene la sede la importante conservera, o la cierra y se la lleva a otro sitio. Están en juego mil empleos de personas que ahora posiblemente votarán claramente condicionadas. Con lo rico que está el atún en lata y no os lo quieren politizar, el dueño de la conservera Rianxeira no se corta un pelo y pide a sus empleados que voten al PP. Anuncio que si en las próximas elecciones municipales, estos señores, repiten mandato, yo me voy de Boiro. Él fue alcalde de Boiro pero hace ocho años le ganó el candidato del Venegá, profesor de filosofía y el PSOE. Ahora por el PP se presenta un trabajador de Rianxeira. Que es un economista con prácticas en nuestra empresa, que no tiene nada que ver con el filósofo. Y diciéndole a los ciudadanos que si no votan por él, él se marcha del lugar donde tienen las empresas, pues creo que es de una parvedad mental fuera de lugar. La empresa de Alonso emplea a dos mil personas, la mitad de este pueblo de 19.000 habitantes. Algunos de sus trabajadores, que no quieren hablar, dicen que las amenazas del patrón no condicionaran su voto. No estamos en la edad media donde el señor feudal hacía lo que le venía en gana. Aquí hoy en la actualidad la gente es inteligente, sabe a quién tiene que votar. Los trabajadores aseguran que en muchas ocasiones les ha mandado pegar carteles del PP en elecciones. Yo no os pido solo que voto para él, sino que le ayudéis en la campaña. Para que el mensaje se difunda por toda la comarca, hoy ha pagado páginas enteras de publicidad en los periódicos con su discurso de Navidad. En él se queja de que el ayuntamiento no legaliza una de sus empresas. La Corporación Municipal Actual dice que mientras el presidente de Riancheira fue alcalde, primero construyó sus empresas en zona protegida y luego recalificó los terrenos. Las está intentado hablar con él, pero no ha respondido. Durante muchos años, Riancheira recibió subvenciones para crear empresas en el extranjero. Los mejilloneros dicen que ahora, con ese dinero de todos los españoles, trae mejillón foráneo a bajo precio y rompe el mercado gallego.